qué onda chicos y chicas mi nombre es alan y hoy te quiero enseñar en este vídeo cómo identificar de la manera más precisa posible si un iphone tiene bypass o no hecho y es que este método de desbloqueo cada día es más popular y creo que sería de ayuda el saber identificar si el iphone que compraron tiene o no hecho un bypass quisiera aclarar que la intención de este vídeo no es evaluar este método de desbloqueo ni los dispositivos que lo tengan pues pienso que es una muy buena alternativa para darle oportunidad y vida útil a todos los equipos que no conozcamos la contraseña por cualquier razón antes que todo debes conocer los equipos a los que se le puede hacer para descartar el tuyo si no es uno de ellos y es que el bypass al menos el método más popular actualmente cuando estoy haciendo este vídeo sólo se puede hacer de forma funcional en iphones del 5s al 10 y dentro de esos solamente funcionarán las llamadas y los datos móviles del 7 al 10 bueno sin más demoras empecemos con el proceso todo lo que tendrás que hacer es bien sencillo lo primero es asegurarnos de que nuestro dispositivo no tenga ninguna cuenta de cloud cuando abramos configuración o en el caso de que tengas tu cuenta personal ya puesta como muestro acá entra en tu perfil selecciona encontrar y ahí vas a abrir la opción buscar mi iphone y la vas a desactivar momentáneamente ya que es justo esta opción la que vamos a investigar luego de sesionar si que efectivamente ya no tienes buscar mi iphone activado en configuración abre general y luego información ahí vamos a necesitar copiar el número de serie esto si dejas presionado este campo te dejará hacerlo desde ahí mismo con el número copiado necesitarás acceder a esta web que dejaré en la descripción del vídeo aquí solamente tendrás que pegar el número de serie y toca en buscar completa el captcha en caso de que lo pida y cuando termine la búsqueda verán como en el resultado sale exactamente el modelo de tu equipo con varios detalles debajo en este caso solo nos fijamos en el que dice find my device y el estatus que tiene en el ejemplo que te muestro en pantalla verás que dice on esto significa que está encendido el servicio de buscar mi iphone que es precisamente el que hace que el dispositivo esté vinculado a una cuenta de cloud permanentemente y si recuerdan al principio del proceso recién habíamos comprobado que estaba apagado dentro de configuración o que simplemente no tenía ninguna cuenta configurada esta discrepancia entre el resultado de la página web y la cuenta que está o no configurada en tu equipo es lo que te hará saber rápidamente si tiene o no un bypass hecho pues en un dispositivo libre deberían coincidir perfectamente ambos apagados o encendidos en fin para resumirte de todo de manera sencilla y rápida con el número de serie de cualquier dispositivo ingresando en esta página web vas a ser capaz de comprobar en solo un minuto si tiene o no el servicio de buscar mi iphone activado y compararlo con el estado del que tienes en mano y si no coinciden pues ya suficiente para estar seguro de que tiene bypass en el próximo vídeo le explicaré los diferentes tipos que existen actualmente y cuáles son sus diferencias ventajas y desventajas para que sepas que puedes y que no hacer con tu dispositivo si lo tiene si te ha gustado el vídeo y crees que es útil considera compartirlo con tus amigos o si estás interesado en más contenido como este solo suscribirte al canal gracias por verlo nos vemos